Hola, lo que se va a compartir en este video es la inspiración que surge a través de este vehículo cuerpo-mente por así decirlo, sabiendo obviamente que lo que va a tener lugar en tu vida es en función al guión que te toque vivir. Sin embargo, por alguna razón, si la vida te tiene escuchando esta información, lo único que te pido es que no tomes nada de lo que aquí se dice como la verdad absoluta. Simplemente si algo resuena contigo, bueno, pues si eliges ponerlo en práctica, que sea tu experiencia la que dé testimonio de la validez de lo que aquí se comparte. Habiendo dicho eso, que te disfrutes este video. Hola, te doy la bienvenida a otro episodio de recordando, el tema de hoy es ¿Cómo me ataco a mí mismo? Ok, es un bonito tema porque miremoslo de esta manera. Lo que yo soy en la totalidad ahora mismo, esto es un pensamiento en la totalidad. ¿Cierto? Digamos que una persona en frente mío me dice algo, me ataca, ¿ok? En ese sentido. Y estamos hablando a nivel de, ¿cómo te digo? Psicológico, no físico. Estamos hablando de que la persona me ataca, me dice cosas que supuestamente me molestan. Vamos a ver cómo yo me estoy atacando a mí mismo. Cuando creo que soy un individuo, o la mente se identifica con este sentido de individualidad, obviamente cree que ahí hay un individuo también, que a su vez me está diciendo cosas. Entonces en ese sentido no me estoy dando cuenta que lo que soy en esencia es conciencia. Cuando soy consciente de que soy conciencia y no individuo, también tengo que reconocer que esa conciencia que me está soñando a mí, o que me está proyectando a mí, o que me está pensando a mí, también está pensando ese otro individuo. Si soy conciencia, ese otro individuo soy yo, pero no como cuerpo. Como conciencia. Entonces cualquier cosa que me diga, tengo que ser yo atacándome a mí mismo, yo como conciencia. Si tú estás durmiendo y estás soñando, y en el sueño tú sueñas que tú estás siendo atacado por una persona diciéndote barbaridades, ese tú que está en el sueño, al igual que ese que está diciendo barbaridades, los dos son soñados por la mente del sueño. Por lo tanto, la mente no está siendo atacada por algo ajeno a ella, la mente está siendo atacada por sí misma, ella se está atacando a sí misma. Entonces, cuando alguien dice cosas que me mueven, si llevo la atención hacia adentro, lo que estoy haciendo es reconociendo, pero ven acá. Eso que está aparentemente teniendo lugar allá afuera, al igual que yo, somos la misma conciencia. Y sin embargo, eso que está aparentemente teniendo lugar allá afuera, me está atacando a mí. Por consiguiente, yo me estoy atacando a mí. Entonces, si eso que esa persona dice me mueve, es porque a un nivel más profundo yo me creo lo que esa persona está diciendo. ¿Ves cómo yo soy el que me ataco? Ahora, presta atención. Si esa persona está diciendo algo y yo estoy descansando en presencia, recordando que lo que soy es conciencia y nada más, entonces ya yo sé que esa persona no me está atacando. Me está diciendo algo, ¿ok? Que si yo no reacciono, implica que no está en mí en ese sentido. O sea, que no es una cosa que me puede afectar. Y entonces ahora todo lo que estoy viendo es una silueta de una persona diciendo palabras que no significan absolutamente nada. Y en ese sentido, aunque en el mundo de las apariencias pueda que se vea una forma de una persona diciendo, dejando de decir, a nivel experiencial, en este nivel, no tiene ningún efecto sobre mí. En ese sentido ya no me estoy atacando. Ya sea si la persona me dice algo y yo siento o no siento, en las dos situaciones esa persona es una parte de mí. Eso es inequívoco. Solo que si yo reacciono a ello es porque yo me estoy atacando a mí mismo, me estoy creyendo mi propio ataque. Si no reacciono a ello, ya no me estoy atacando a mí mismo porque no reacciono a eso, porque no creo en nada de lo que esa imagen me está diciendo. Porque esa imagen, siendo una proyección de la conciencia, es la forma aparentemente visual de lo que está teniendo lugar en mí. Yo puedo ahora mismo, cuando esa persona se va, digamos que la persona me dice, Nick, tú eres un bueno para nada. ¿Vale? Si yo creo que soy un bueno para nada, eso está en mí, esa creencia, solo que ahora tomo la forma de un individuo diciéndomela. Pero cuando el individuo se va de mi vista, yo sigo sintiéndome mal porque yo creo que soy un bueno para nada. ¿Tú ves? Me lo estoy creyendo a nivel de pensamiento en mí, o sea, en la mente, como quieras llamarlo, de la misma forma que me lo estoy creyendo como si una imagen fuera de mí me lo está diciendo. Pero la creencia de que soy un bueno para nada está ahí. Ya sea que una persona me lo diga o que yo lo piense, sin que nadie me lo diga. ¿Tú ves? Pero eso solo tiene lugar cuando me creo que soy un individuo separado. ¿Tú ves? Porque aquí es donde el sistema de pensamientos ego lo que hace es que dice, pues vamos a cambiar esa creencia porque soy una persona valorada o soy bueno para todo. Ese sistema de creencias, aunque en la forma aparenta que cambie, de forma que yo puedo ir por ahí con una autoestima alta. ¿Viste el video de la autoestima? Si no, te lo recomiendo que está en esta serie. Una autoestima alta que lo que hace es engrandeciendo el sistema de pensamientos ego porque sigo creyendo que soy un individuo separado. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de creencias. Aquí lo que estamos es desbaratándolo todo para hacerme consciente de que soy conciencia, de que soy mente, de que soy eso, que supuestamente es en lo que todo aparenta manifestarse, como el cuarto libro de la serie. ¿Tú ves? Entonces, en ese reconocimiento de ser, ya lo que tiene lugar en el mundo de las apariencias no tiene un efecto sobre mí. Así que ni me ataco, ni me alabo tampoco, porque nada significa nada. ¿Ves hacia dónde esto va apuntando? Entonces ahora, el mundo de las apariencias está mostrando lo que yo creo sobre mí mismo. Lo primero que muestra es la creencia de que soy un individuo separado. Pero después, a un nivel más profundo, muestra lo que yo creo de mí mismo, si soy bueno para nada, o si soy bueno para todo, si soy una persona que soy merecedor o no merecedor. Todo lo que sea que el mundo me está reflejando a un nivel más profundo, está mostrando lo que yo creo sobre mí mismo. Repito, partiendo por la premisa falsa de que soy un individuo separado. Por eso es que todas esas diferentes definiciones se le adhieren a esa autoimagen. Y aquí estamos empezando a reconocer que no soy nada, que no soy nadie, que simplemente soy. Y en ese sentido, todas las diferentes imágenes pueden aparecer, pero no tienen ningún poder sobre mí, porque sé lo que soy. ¿Ves? Y ahí es como se descanse en la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es hacia donde todos estos videos apuntan. Así que resumiendo rapidito, en todo momento, la vida me está mostrando lo que yo creo sobre mí mismo y lo corrobora con las diferentes imágenes y las experiencias. Pero si ya la atención va al reconocimiento de ser y ahí es donde descanso, siempre mirando que lo que estoy haciendo es interpretando pensamientos y nada más, según se deja de interpretar esos pensamientos se les quita todo el significado, entonces ya el mundo de las apariencias es solo eso y nada más. No me puedo atacar porque estoy descansando en amor. Por eso es que amor es lo único que es, porque no hay nada más. Y el mundo de las apariencias ya no es distracción. Aunque el mundo de las apariencias esté diciendo algo o no esté diciendo nada. Ya no es distracción. Y aquí es hacia donde siempre apuntan estos videos. Nada más. Esta es la simpleza de todo esto. El deseo profundo es la paz de todo corazón y nada más. Ya el mundo de las apariencias se resuelve por sí mismo. Si la vida quiere que haga videos, hago videos. Si quiere que haga música, hago música. Si quiere que escriba, escribo. Si quiere que limpie calles, limpio calles. Si quiere que tenga un negocio, una empresa, tengo una empresa. Si quiere que me case, me case. Si quiero que no me case, no me caso. O digamos, tenga pareja o no tengas irrelevante. Si la vida quiere que el cuerpo ya se vaya, se va. Si la vida quiere que se quede, se queda. Si quiere que el cuerpo se enferme, se enferma. Si quiere que el cuerpo se sane, se sane. Pero nada de eso tiene poder de afectar lo que soy en todo momento. Y ese, repito, es el mensaje de todos estos videos. Para que puedas descansar en paz, para que puedas vivir felizmente. Pues bueno, esta fue la inspiración que surgió a través de este aparente organismo cuerpo-mente. Espero que haya servido de apoyo. Paz y felicidad es lo que eres. Y ahora me despido recordando que la paz se apodere de la mente para que el amor se extienda a través de todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!